En este video hablaremos del SCBA-G1NFPA. El SCBA-G1NFPA es un equipo de respiración autónomo. De ahí sus siglas SCBA, que en inglés significa Self-Contained Breathing Apparatists. NFPA es una abreviación del estándar de funcionamiento del National Fire Protection Association, que cumple MSA. Antes de utilizar el equipo SCBA-G1NFPA, desabroche el clip plástico de pecho y desenganche el cinturón metálico de cintura. Suelte las correas del hombro derecho e izquierdo y las correas de la cintura. Ahora sí, tome el equipo y posicionenlo en su espalda como si fuera una mochila. Ponga un pie delante del otro. Agache su espalda a 45 grados y sostenga las correas de hombro en sus manos. A medida que comience a enderezar su espalda, vaya jalando de las correas para que se ajusten de manera correcta a su espalda y hombros. Una vez bien acomodado, enganche el cinturón con la hebilla de metal y la correa de pecho con el clip plástico. Tome la máscara de oxígeno del equipo y posicionenla en su cabeza. Ajustela bien a su nariz y mentón y comience a jalar de las correas de los extremos de la máscara. Ahora, gire el regulador de aire del cilindro, abriéndolo completamente. Esto encenderá automáticamente el equipo SCBA G1 NFPA. Una vez encendido, desconecte la válvula de aire del cinturón y conéctela a la máscara. Respire profundamente para activar la circulación continua de aire a la máscara. Esto activará el intercomunicador, para una comunicación fluida con las demás personas. Si la alarma del sistema de bombero caído suena, solo mueva el dispositivo para posponerla. Si nadie mueve el dispositivo, la alarma se activará por completo. Para apagarla, en ese caso, deberá quitarse el equipo autónomo y con la hebilla del cinturón, desacoplar la batería del equipo SCBA G1 NFPA. Para apagar el equipo de respiración autónoma de manera normal, desconecte la válvula de aire de la máscara y cierre el regulador de presión de aire del cilindro por completo. Con la salida de aire completamente cerrada, despresurice la válvula de aire. Ahora, tome el dispositivo y presione dos veces el botón verde del costado. Para más información, visite www.msasafety.com.